...imágenes de algunas fiestas que se habían hecho en los últimos días, pero lo de Fede pasó a otro extremo. Fede se hisopó hoy a la mañana, ayer se hisopó su novia, también Sofía, porque tuvieron contacto con gente que evidentemente o es positivo o era muy sospechosa de positivo, porque si no, no te vas a hisopar. Alguna duda había al respecto. Entonces Fede se fue a hisopar esta mañana. Más allá de eso, que es lo normal, que es lo lógico, por todo lo que está pasando, con la gran cantidad de casos que hay, Fede Ball queda fuera de la obra de teatro en la que estaba ensayando, estaba por protagonizar nuevamente, es la obra que iba a hacer en el verano y ya la producción de esa obra empezó a llamar posibles reemplazos. Una obra que Fede ya había hecho. La que hizo en el verano. En un ratito vamos a escuchar a uno de los convocados, que es Cachete Sierra. Llamaron a Cachete Sierra para reemplazar a Fede en la obra en la que está Cintia. Yo me estoy enterando ahora, por ejemplo, de esta decisión. Cachete lo cuenta en la nota que le hizo Maite anoche. Así que quizás tu compañero del enco sea Cachete. Está Arnaldo André, está Marta González, está Cintia. Estaba Fede, pero por esta situación tan confusa, la producción decidió llamar a otros actores. Hablaron con Cachete, hablaron con varios, con Mariano Martínez. Arnaldo André, por ejemplo, sugirió a Mariano Martínez, que ya había hecho la obra, la protagonista original de esta obra. Fede, ¿cómo lo tomó? No sé, no hablé con Fede. Fede dice que se va a hisopar por precaución solamente, pero esto generó en el elenco una gran revolución. El primero en poner el grito en el cielo fue Arnaldo André. Y tiene razón. Que se enojó mucho con todo esto y pidió que venga Mariano Martínez a reemplazarlo. También Marta González, que es de riesgo, tuvo cáncer. Es una mujer grande que tuvo varios problemas de salud en los últimos tiempos. Recuerden que tuvo desmás. Fede también. Bueno, Fede obviamente, pero esa es la responsabilidad de él. Lo que dice el resto del elenco es por qué yo me tengo que comer. Que un compañero se exponga y no se exponga a su vez a nosotros. Es bastante delicado el tema. Ayer hablábamos de esto, de la responsabilidad de cada uno.